¿Qué es la defensa del territorio? Nosotros estamos muy influenciados por una teoría chilena que se llama militancia territorial. Esta teoría, que la han pulido algunos antropólogos chilenos, lo que dicen es que la defensa del territorio es una defensa política, contemporánea, muy útil, toda vez que el empleo y la identidad social han desaparecido, como forma de lazo social y de posibilidad política. En España ocurrió durante la época de la burbuja, el único movimiento político que funcionó fue las defensas de los territorios, Murcia no se vende, Extremadura no se vende, las Islas Baleares no se venden. Funcionaron como una fábrica de imaginación política bastante interesante, que fusionaba ecología, identidad y progresismo. En ese sentido, Paco Graco lo que propone es esta fundación de la militancia territorial vía gráfica. Pensábamos que esta cosa del patrimonio gráfico puede servir de una manera muy amplia para aglutinar a muchísima gente afectada por las grandes transformaciones urbanas de hoy en día. Yo he nacido en la calle Toledo, 65, hace 26 años. Mi padre lleva viviendo allí 40 años, pero mi padre es de un pueblo de Toledo. Y mi padre básicamente es un coleccionista de muchísimas cosas desde hace años. Y a raíz de ciertas situaciones y circunstancias que él y yo vivimos en el barrio de La Latina, o el barrio de Palacio, que es realmente como se llama, empezamos a coleccionar cosas de manera involuntaria con el fin de dos cosas. Probablemente mi padre desde una perspectiva estética e histórica, y yo sobre todo desde una perspectiva histórica de cómo no perder parte de lo que hay en Madrid. Me ha visto crecer un barrio, a mí y a muchos otros chavales de La Latina, que apenas quedamos allí, nos ha visto crecer un barrio que apenas queda. Y nos acordamos de un montón de cosas que ya han desaparecido. Y con esa premisa siempre he tenido la idea de ver de qué manera poder guardar en una caja o guardar en un lugar todo lo que se ha ido quitando y poder recortarlo de alguna manera. Por eso este proyecto tiene una colección permanente de rótulos que vamos recogiendo, que está abierta, o sea que la idea es que no se pierda ningún rótulo más, no se deseche ningún rótulo más, por un lado que sería una colección privada, pero que queremos por supuesto que sea pública, que sea una colección patrimonial típica, como las que ha habido de cuadros, de edificios, de objetos, de joyas, de muebles, se han ido fabricando a lo largo del siglo XX las colecciones públicas de patrimonio. Esta exposición es simplemente una ventana a esa colección, una manera de mostrarla, de modo que se pueda comprender que esa colección no puede ser unitaria, no puede ser cabeza cuadrada, no puede ser definida solo por unos pocos, sino que debe estar definida por todo el mundo, y por eso queríamos aquí tener toda clase de objetos mezclados. Luego además existe un mapa, un mapa póster, una ilustración, cuyo proyecto fundamental es que la gente aprenda o celebre, o aprenda a amar el patrimonio gráfico. Naturalmente la gente dice, qué bonitos son los cuadros de Antonio López, básicamente son bonitos porque los hemos visto en pósters, en el país, en una maquinaria propagandística muy potente, si conociéramos otros cuadros nos gustaría otros. Y en este caso creo que muchísima gente no valora lo suficiente a los rótulos de Madrid porque nadie les ha dicho que tienen mucho valor, porque no se han expuesto de manera correcta. Y eso se aquilata en una web que es enciclopédica, donde sí que queremos que esté representado todo el patrimonio que se ha perdido, cientos de entradas o miles de entradas al correr de los años, una especie de enciclopedia de rótulos que permita, de alguna manera, crear el conocimiento cruzado que es necesario para fabricar la idea de patrimonio. Puede parecer algo muy romántico, que lo soy realmente, pero al mismo tiempo como algo útil para decir, oye, aquí en Madrid había todo esto y ya no está, básicamente. Víctor recogía de todo, el línea 5 Canillejas-Aluche lo recogió él no sé en qué momento ni en qué circunstancias, o las letras de Cuida tu barrio, pues lo mismo. Bueno, todo son situaciones que es pasear Madrid y ir recogiendo lo que hay. A raíz de este proyecto ha habido un respeto y un cuidado mucho más grande por parte de gente a la cual le hemos contado este proyecto, y entonces, pues directamente han dicho, pues te pasas a tal hora y lo recoges. Y también es muy interesante como mucha gente del barrio de toda la vida realmente no le da gran importancia a todo esto, o sea, las cosas cambian y ya está. A lo hecho, hecho. Estamos tratando de implantar un lema o nos guía un lema para este proyecto que se llama Defiende, Disfruta, Protege, Nutre el patrimonio gráfico de tu ciudad para defender tu barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!